Hoy presentamos... El Planeta Vegeta ¿Cuál crees que es la diferencia esencial entre nosotros Los Ángeles y tú? Eh... ¿La Aureola? Nosotros siempre estamos en el estado del Ultra Instinto, mientras tanto tú... Si no me transformo, ¿no llego a ese estado? ¿Y por eso mi cuerpo no esquiva los golpes por sí solo? No... Para empezar, estás interpretando el Ultra Instinto como una transformación Si tu corazón está estable, tu cuerpo se moverá solo independientemente del estado físico en el que te encuentres ¿Así que tengo que usar mi instinto mientras me mantengo en ese estado? Así es, de esa forma podrás liberarte del límite del tiempo debido al gasto de energía Ya veo, eso siempre me deja en apuros Dejaremos la transformación del Ultra Instinto como haz bajo la manga para cuando tengas que luchar superando tus límites Eso parece que va a llevar bastante tiempo Sin embargo, puede que no tengas mucho tiempo para tomarlo con calma ¿Eh? ¿Por qué? ¿Vegeta? ¿Escucha tú también esto? ¿Qué pasa? A la hora de entrenar, su rival tiene que ser su yo de ayer Tienen que hacerse más fuertes que su antiguo yo ¿Está claro mi intención de hacerme cada día más fuerte? Entreno diariamente, está claro que me hago más fuerte ¿Es esto algún tipo de proverbio? Hace poco ocurrió algo inusual en este universo Así que, se lo digo por si acaso ¿Eh? ¿Tiene algo que ver con nosotros? ¡No me digas que apareció otro enemigo fuerte! No, todavía no sabría decir si es un enemigo Planeta Cereal ¿No vas a volver a casa del abuelo? Hasta que no derrote a Freezer, no volveré a casa Esperaré la llamada de LK aquí ¿Seguro que está bien dejar solo al abuelo? No te preocupes Desde aquí puedo ver cómo se encuentra Entiendo, el poder de tu ojo derecho también ha aumentado, ¿no? Hoy, Maki Antes de ir a la Tierra Vayan a ver a Zuno y consigan información Sí, pero también quiero asegurarme de otras cosas No te preocupes, tengo las preguntas apuntadas Como quieras, mientras sigas el plan puedes hacer lo que quieras ¿Cómo vas a llamar la atención de los Saiyajins? Eso también se lo tenemos que preguntar a Zuno Todo el mundo tiene una debilidad Aunque normalmente, con el dinero se puede conseguir ¿Es necesario que Granola se encargue de eso él solo? Es el más fuerte del universo Después de todo, es por si acaso ¿Qué te pasa, Gas? Quería seguir luchando Ya sé muy bien que eres fuerte, Gas Puede que hubieras ganado, pero... ¿Qué habrías hecho si hubiera ocurrido lo peor? Ahora no es cuando tienes que luchar Escucha, nosotros somos hermanos Y el único que puede superar a Freezer eres tú No te preocupes Las cosas ahora van a nuestro favor Si llevamos las cosas de buena manera Quien esté en la cima de este universo al final Seremos nosotros Los Geita Unas semanas más tarde En el planeta en el que vive el señor Zuno ¿Qué haremos, Maki? Si no le hacemos las preguntas, él se enfadará Las mujeres de carácter fuerte son mi tipo Puedes hacer hasta dos preguntas Qué bien, Maki También podrás preguntarle por la tienda de rollitos de larva Mientras tanto, en el planeta de Bills Continuaba el duro entrenamiento de Goku y Vegeta Pasó el tiempo y Oili y Maki llegaron a la tierra Tras preguntarle a Zuno La debilidad de Goku y Vegeta Oh, es una comunicación de Bulma Tenemos visita, ¿de quién se trata? ¿Una persona malvada? ¿Una persona malvada? ¿Una persona malvada? Oh, también está Chichi Vale, entendido, ya vuelvo ¿Y quién es ese tipo? ¿El más fuerte del universo? No me digas que este es el tipo del que habló el pez oráculo Puede que sí ¡No! ¡Lucharemos! No puedo aceptar que se haga llamar el más fuerte del universo Ignorando mi existencia Tú no hace falta que vengas No, yo voy Eso del guerrero más fuerte del universo suena muy interesante Bueno, voy a llevarlos a la tierra Sí, por favor ¡Qué bien! Una lucha después de tanto tiempo Entrené mucho Venga quien venga no voy a perder Pienso demostrar los resultados de mi entrenamiento Oye Vegeta Toma esto Póntelo en la oreja Es una prueba de que puedes usar el poder de la destrucción Ve y demuéstrales Que la técnica de los dioses de la destrucción es más fuerte que los ángeles Está bien Pues entonces yo también te pondré mi símbolo ¿Qué haces Whis? ¿Estás compitiendo conmigo? Fue usted quien empezó señor Bills No se preocupe señor Bills No tengo intención de perder contra Kakaroto Jeje, yo tampoco voy a perder Me parece genial esa rivalidad amistosa que tienen pero no se confíen ¿Qué? ¿Tan peligroso es ese tipo? No sé si es peligroso o no Después de todo acaba de aparecer Yo no puedo involucrarme en los asuntos del mundo inferior Pero lo que sí puedo es advertirles Bueno, ¿Nos vamos? Silencio al fin Ahora podré dormir ¡Ya se han ido! ¡No me he dado cuenta! Pues sí que es precisa la información del señor Zuno No muestra nada, ¿estará estropeado? Es verdad, dijo que las del planeta cereal no se convierten en piedra ¡Mmmmm! ¡Treinta minutos más tarde! ¡Sí! ¿Ustedes son los que tienen problemas con ese malvado que ha aparecido? ¿Dónde está ese imbécil que dice que es el más fuerte del universo? ¡No! 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 Tenemos un chef de primera clase que le preparará cualquier cosa que le pidan. Oh, ¿en serio? ¡Qué bien! Ya pensaba que tendría que comer otra vez esa comida espacial insípida. Para ser unos extraterrestres que tienen problemas con un malvado. Tienen una nave bastante lujosa. Bueno, se agradece que al menos pueda usarla para entrenar. Pues yo pediré algo de comer ahora mismo. Me ha dado hambre. Quiero repetir. Planeta Serial. Ya estaba harto de esperar. ¿Han descubierto la ubicación de Freezer? ¿En serio? ¿Dónde está? ¡Iré ahora mismo! ¿Qué? ¿O sea que hay soldados del ejército de Freezer dirigiéndose hacia aquí? No. Esto me viene genial. Solo tengo que esperarlos aquí. Tendré que preguntarles la ubicación directamente a ellos. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Los Saiyajin están vivos? ¿Los mismos Saiyajin que llevaron a la extinción a los serilianos? Muy bien. Todo va según el plan. Los Saiyajins van a volver a este planeta. Al fin ha llegado el momento de vengarme por lo que pasó hace 50 años. Goku, Vegeta y Granola. Se suponía que estos tres no se encontrarían. Y ahora... ¿Por fin?